La palabra está llena de mensajes del cielo que te quieren dar esperanza. No le prestes oído a los vendehumo que quieren mostrarte todo mal. Hay personas que son mensajeros de desgracias. Te quieren contar lo peor que le pasó a él mismo o a las demás personas y son mensajeros de desesperanza. Lo que ellos te cuentan o te hablan te liman la fe o te destruyen la esperanza o la expectativa de que algo bueno pueda suceder. Sin embargo, Jesús fue un mensajero de esperanza. Jesús, cada vez que abría la boca, te enseñaba que había una nueva oportunidad, que él estaba disponible, que no había nada que sea imposible, que no importa lo que estés esperando, Dios siempre se mostró a través de Jesús como un mensajero de esperanza. Y en estos días vamos a compartir en una serie acerca de la esperanza que viene del cielo. La Biblia dice que el Dios de esperanza te llena de alegría y de paz cuando crees. Entonces, la palabra está llena de mensajes del cielo que te quieren dar esperanza. No le prestes oído a los vendehumo que quieren mostrarte todo mal. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Las personas que están llenas de amargura, llenas de pesimismo, las personas que solo tienen situaciones oscuras adentro de ellos, entonces todo el tiempo abren su boca y desatan lo que hay en ellos. Pero la palabra nos brinda todo lo que hay en el cielo para que lo vivamos en la tierra. Y cuando lo creemos y lo activamos en la tierra, lo vamos a disfrutar. Entonces, toda la vida abundante de Dios la podemos ver aquí, cuando somos capaces de movernos en la esperanza, en la fe y en la esperanza. La fe es cuando Dios te da una palabra y lo activas. La esperanza es siempre saber que Dios está listo para bendecirte y que todas sus promesas se van a cumplir. Los mejores tiempos de tu vida están delante. Los mejores días todavía no llegaron. Esa esperanza nos dio la palabra y yo quiero animarte a que cada uno de estos días te conectes, recibas y actives una nueva esperanza. La Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo nos da poder para tener acciones sobrenaturales. Así que aunque pidas cosas que tu intelecto te diga, no, eso es demasiado, al contrario, pedí porque a Dios le encanta mostrarse en los imposibles. Te regalo la esperanza de creer que cosas que parecen imposibles las vas a recibir. Que Dios te bendiga.